Sadhguru, nosotros los jóvenes de hoy en día tenemos menos control sobre nuestras emociones. Entonces, ¿cómo reaccionar en situaciones donde nuestros seres amados o cercanos nos traicionan? Esta chica ya tiene el corazón roto. Ves, alguien puede traicionarte o puedes pensar que te pueden traicionar solo porque tienes expectativas poco realistas de ellos. Bueno, si hacen lo que quieren hacer, ¿por qué crees que te han traicionado? Están haciendo lo que quieren hacer, debes respetarlos. Si dices, son muy queridos para mí, los amo. Si amas a una persona, ¿deberías dejarles hacer lo que quieren hacer o deberían hacer lo que quieres que hagan? Para la mayoría de las personas, el amor significa, debes hacer lo que yo quiero. No, no, amor significa que pueden hacer lo que quieran y los amaremos. ¿No es así? Tienes esta cosa que, si te amo, tienes que escucharme. No, no, si te amo, quiero que hagas lo que te traiga alegría. ¿No es así? Debes cambiar el concepto de tu amado. Pero, Sadhguru, tengo una duda con respecto a esto. Ah, ¿qué pasa si nuestros seres queridos van en una dirección que no es buena para ellos y queremos corregirlos? Y es por eso que les estamos diciendo. Entonces, deberías haber sido la madre. Porque, no estoy diciendo que, nunca es cierto que alguien tal vez esté descarrilando y tú intentes hacer algo por ellos. No estoy diciendo que nunca sea cierto. Pero, no tomes esta posición de que alguien está equivocado y tú vas a corregirlos. Están haciendo lo que quieren hacer. ¿No es así? Lo que quieren hacer ahora mismo puede no ser beneficioso para ellos. Es posible. Pero debes mirarlo sinceramente. ¿Te estás quejando porque no es beneficioso para ellos? ¿O te estás quejando porque no es beneficioso para ti? La mayoría de las veces es esto. Míralo genuinamente. No es beneficioso para ti, pero es bueno para ellos, por favor. Deja que lo hagan. Pero, ¿se están perjudicando a sí mismos? Sí, entonces tienes derecho a intervenir y tratar de hacerlo mejor. Pero, no siempre, no siempre puedes entrar en la vida de alguien y hacer algo por ellos. Si tengo que entrar en tu vida y hacer algo por ti, tengo que ganármelo. ¿No es así? Tengo que ganar una relación donde puedo intervenir en tu vida. Si no ganas eso, no puedes intervenir. Entonces, si no puedes intervenir, debes entender que no te has ganado esa cercanía. No te has ganado esa cercanía. No te has ganado esa cercanía.